Miss Israel tiene una cara bonita pero nunca se supo arreglar su cabello no se supo arreglar su cabello ¡Gracias! ¡Gracias! Ella se ve a ella misma como una persona muy sociable. Ella cree que teniendo muchas relaciones sólidas y una variedad de amigos hace su vida más rica e interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! Then it's time to find out who made the very first cut. Puerto Rico ¡Ecuaro! ¡India! Australia Mexico Y el ganador de la Universidad 2004, Australia 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 Y el ganador de la Universidad 2004, Australia